hola hola buenos días amiguitos y amiguitas bienvenidos a su canal ahora les traigo para hacer un vídeo de estas hermosas piñatas para el árbol navideño yo los hice de varios tamaños pero ya ustedes ven qué tamaño es de acuerdo a su árbol miren además no pesan porque tienen unicel y no pesan y esta otra pequeña estas son piñatitas se me hicieron muy curiosas también este santa estas son esferas normales que compré y quise arreglarlas este es este es un este un bonito de nieve porque me gustó así chiquito porque yo quiero hacer quiero un arbolito pequeño para mí entonces este quise hacer puras pequeñas así este tiene un cascabel y aparte con este vamos a hacer un adorno muy bonito aparte de que nos sirven como esferas vamos a hacer un colgante muy bonito para la puerta de la casa más más este más adelantito igual yo creo que la próxima semana y también tengo este osito con con la misma esfera pues vamos a empezar a hacer a ver cuál les gusta hacer luego chicos y ahorita voy a empezar voy a empezar voy a empezar con la piñata la piñata no tiene mucho chiste pues son los está por ejemplo tiene siete picos esta tiene seis esta nada más los tiene alrededor los siete picos los seis perdón seis alrededor y es todo pero ahorita les voy a ir diciendo el paso a paso este más para que se den una idea para no decirles de todas ya nada más es ustedes hagan sus propias combinaciones y listo este también tiene tiene siete pero es igual a esta pero es más pequeña mire y en el nacimiento que hice le puse al nacimiento le puse una piñatita nada más a este ya no le puse las barbitas porque ya se me hacía como les se las puse de pasta ya se me hacía como como está pequeñita es esta pequeñita la hice con esta bolita con la más pequeña con la doble cero entonces se me hacía como que ya éste iba a quedar muy no no iba a tener movimiento y miren no pesa nada bueno pues vamos a comenzar yo esta la hice con la bola del número uno les digo ya ustedes del tamaño que ustedes las quieran esta también la hice con la del uno y esta la hice con la del con la de esta viene siendo doble cero esta viene siendo la doble cero esta es la cero la doble cero y la uno entonces yo ahorita voy a hacer una con la doble cero para que me quede como esta para no este tardarme tanto bien vamos a hacer los siete conitos como si fueran unos conitos y ya luego ya se los vamos a ir acomodando de la forma que que nosotros nos guste más bueno pueden hacer de uno de dos colores como ustedes vean nada más que una piñata pues como que va un poco colorida verdad entonces por eso yo mejor la hice así bueno entonces ahora vamos a ir acomodando donde queramos nuestras bueno si es de seis picos pues van alrededor dejando una distancia más o menos entre la otra y si es este la de siete picos la de siete picos lleva uno abajo y luego ya lleva otro aquí al lado otro del otro lado para irnos guiando más o menos uno luego lleva otro cuatro cinco lleva cinco así y uno acá este uno de cada lado uno acá y otro acá entre más chiquitas estén pues pesan menos si están más grandes pues si pesan un poquito a no ser que las hagan de 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 foamy moldeable igual el foamy moldeable no pesa nada podría ser y aquí tengo ahorita lo voy a poner aquí mientras tengo por aquí un ganchito para irle poniendo el ganchito un ganchito miren yo tengo de estas grapas y están un poco macizas entonces trato de de ponerle algo que esté macizo pero que me aguante de ahí saco un pedazo y de una vez lo voy acomodar y donde va a ser mi mi sostén y ya me queda así ahora vamos a rellenar todo el lado de aquí bueno amiguitos ahora les puse ahora voy a voy a hacer una diferente la otra no le puse esto pero vamos a hacer ya ven que las piñatas tienen mucho colorido vamos a hacer unas tiritas y yo lo único que le puse fue un rodetito a cada una miren es todo para hacerlas más coloridas ya ven que las piñatas entre más coloridas pues más bonitas verdad y ya con el piquito este un palillo lo que gusten ya nada más le hice así piquitarle como que si estuve como si fuera papel picadito así nada más le piqué y ya nos quedan así como si fuera papel picadito ahí este todavía no seca si vamos a seguir rellenando lo demás si puede podemos ir rellenando de colores ahorita vamos a ir viendo a ver cómo nos va quedando más bonita miren encima de la roja les puse otra otra verde pero ustedes le pueden ir poniendo el color que a ustedes les guste ustedes hagan sus propias combinaciones y ustedes le van acomodando los colores que a ustedes más les gusten varios uno o dos del color que les quieran hacer se van a ver muy bonitas se van a ver muy muy diferentes sobre todo y es una satisfacción que lleguen a la casa y te digan qué bonitas dónde las compraste no yo las hice esto le da como un toquecito de como si fuera papel picadito miren ahí va todavía le falta pero ahí va vamos a ver qué otro color le metemos ya de relleno ahí para que ya quede ya sólo nos queda ir rellenando miren yo le quise rellenar ahí de azul ya sólo nos nos vamos a ir rellenando los puros huequitos porque pues ya están muy muy pequeños entonces ya ya lo que tiene tiene uno que hacer es irle poniendo donde como vaya necesitando unos pedacitos más grandes otros más cortos y irle haciendo mucho 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 picadito para que se vaya uniendo ahí también y aquí arriba le puse una ruedita como simulando la ruedita del cántaro aquí todavía me queda un pedacito le vamos a ir rellenando rellenando hasta que se rellene toda no se tarda uno mucho es como un desestrés ahí cuestión de paciencia y ahorita no les había subido vídeo porque andaba un poquito un poquito mal de la del estómago pero tenía la tentación de venir a hacer el vídeo entonces pues me dio un tiempo ya mero acabamos ya mero acabamos y listo miren la agarre con este para que no se nos quedó de varios colores se ve padre verdad ahora vamos a vamos a hacer las tiritas de una vez para que vean como se hacen las tiritas del este está muy fácil yo nada más estuve así con agarrando a este por ejemplo este este que yo hice siempre hice la del uno porque se me facilitaba más este cada cada piquito es de un gramo o una cucharita de las más pequeñas eso es lo que gaste y con este pues hasta con la mano lo podemos aplastar pero aplastarlo así dejamos un pedacito más o menos así es así es al tanteo porque ocupamos muy poquito muy poquito bien aquí están le puse un poquito de crema a mi tijera y lo que vamos a ir es haciendo tiritas 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 delgaditas sin llegar a casi hasta la orilla pero sin llegar les digo esto es para quien le gusta hacer esto porque quien no le gusta pues no realmente no tienen paciencia verdad entonces necesita que nos guste y nos apasione para para poder hacerlo yo las hice de este color igual les pueden poner diamantina ya cada quien le puede dar su toque y nada más es enredarle esa tirita y ya nos va quedando así como esta esta por ejemplo yo la dejo derecha pero si viene para acá pues le doy caída hacia acá como estas les voy dando caída porque si no se quedan como las deje se quedan entonces ya las voy acomodando de forma que no se me estropeen y pues aquí tienen dos 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 este diferentes miren se ven padres dos tres y esta esta más pequeña que estas la hice toda en blanco y con los colores con varios colores pero en blanco y entonces ya tienen esas tres ya más o menos saben cómo va es esta va igual que esta con todos los picos alrededor nada más no lleva acá ni acá porque nada más esta lleva seis picos y esta lleva siete entonces ya tenemos esas esas ya tenemos varios modelitos de esa no lo voy a dejar aquí bueno pues para el monito de nieve vamos a necesitar yo lo voy a hacer con este con el tercer la tercera cucharita del que tiene cinco la tercera o cuatro gramos cuatro gramos cuatro gramos y para la pequeña dos o sea es es la bolita del doble cero y la del cero y las vamos a forrar y esta no tiene tanta ciencia este nada más los forramos los forramos y ya su corbatita y eso bueno pues ya estamos aquí otra vez ya hicimos las bolitas ya las borré ahora vamos a estirar masa más bien vamos a hacer unos unas tiritas no tan gruesas no tan delgadas más o menos como de como de 14 centímetros lo voy a doblar a la mitad y lo voy a torcer y aquí voy a dejar este mientras y voy a hacer otro ya lo voy a emparejar con el otro y ya nada más le corto igual lo pueden hacer del tamaño que sea nada más ya lo cortan a la mera hora azul al tamaño que lo necesite y lo voy a juntar miren para que aparezca un tejido que es el de la el de aquí de arriba y el de aquí de su bufanda y ya que la tengo ya nada más lo que voy a hacer es ponerla aquí la voy a enredar aquí alrededor de del primer de la primera de la bola más grande y la voy a cruzar miren le aplasto aquí a las orillas para hacerle unas barbitas con las tijeras y aquí voy a poner mi cabecita igual las pueden hacer y dejarlas oriar para para que no se les maltraten porque yo ahorita lo estoy haciendo aquí para que lo vean pero si se maltratan un poco aquí a las puntitas que achatamos le hacemos unas unas tiritas como si fueran las tiritas de su de su bufanda miren las barbitas bien pues ya le voy a poner los ojos y ahorita se los muestro bien ahora con un pedacito pequeño estos como están muy pequeños pues no no puedo no puedo medir porque mide menos de un gramo entonces pues es una bolita pequeña para su nariz y hacemos lo mismo que con las piñatitas un conito y ya eso es para hacer su nariz y hacemos algunas marcaciones y ya se lo vamos a poner miren ahí va ahí va ahí va no tienen este no tienen no tienen mucho trabajo aquí le voy a poner unos pequeños botoncitos que llamen que le llamen ahí la la vista muy pequeñitos son dos pequeñas bolitas pequeñitas pequeñitas aquí en su pancita ahora vamos a hacer el gorrito el gorrito es un un cono muy grandecito vamos a hacerse igual el morado este lo voy a hacer de también voy a ocupar la la cucharita la tercer cucharita eran 4 gramos 4 gramos nada más vamos a hacer el conito más o menos no tan grande y vamos a acocar para hacer como si fuera el gorrito así para hacer el hoyito también se lo pueden hacer con un con un este con una con una ay se me olvidó con un accesorio de estos días me fue el rollo este y le vamos midiendo que le vaya quedando y a donde ustedes vean que ya con una esteca perdón ay no esa enfermedad me dejó media loca más de lo que estoy voy a poner aquí que no quede muy junta porque acuérdense que aquí va lo de el rodete ese es el tamaño que ustedes quieran lo del gorrito lo pueden hacer más largo yo por ejemplo este lo hice cortito pero también lo pueden hacer más largo vamos a hacer este un poquito más largo para que vean la diferencia de uno y de otro y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la bufanda vamos a hacer otra tira para aquí igual bien ya tenemos nuestra tira ahora vamos a pegársela alrededor entre entre la carita y el gorrito casi pegadito a los ojos miren este qué bonito se ve también en en color lila será porque a mí me gusta ese color verdad puede ser miren qué bonito se ve y vamos a ponerle aquí arriba una motita en blanco y ese ya está terminado una motita pequeña en blanco aquí y también le picamos listo ya nada más le voy a poner otro ganchito igual que a las piñatas para que ya se vaya secando junto con todo uso estas grapitas porque están un poco macizas entonces me sirven bien con mucho cuidado si prefieren esperar a que les seque un poco pues ya ustedes vean y ya de aquí lo vamos a agarrar bien pues pasamos a otra miren chicos también hice mi noche buena y luego les voy a subir un vídeo esto lo hice con molde pero me gustó se me hizo muy muy padre está todavía no la armó la tengo ahí desarmada pero se me hizo bien bonita entonces luego les les paso porque es para otro trabajo que luego les voy a enseñar entonces nada más quería que la vieran porque está bien hermosa bien entonces para para el santa vamos a borrar una bola con habíamos dicho cuatro gramos de masita y la bola es doble cero listo ya está esta es una bolita normal porque como lleva barba y lleva el gorro y lleva todo eso no necesita tantas cosas solamente hay que ponerle unas orejitas pero también igual se las podemos poner ya al último para no estropear voy a ponerle los ojitos ya saben yo siempre les pongo ojitos de estos que que yo recino entonces voy a ponerle esos bueno pues aquí ya le puse los ojitos y ahora vamos a ver dónde va a quedar vamos a hacerlo otra vez igual así lo que hice con estas esferas es que traen aquí para colgar y yo lo que hice fue quitárselo miren pero no un poquito pero igual este mismo no sirve para luego ponerse lo venía un poco vencido pero igual no sirve miren aquí le dejé miren este mismo se lo dejé ahí entonces lo que voy a hacer es aquí medirle y de hecho yo lo hago antes de lo hago antes de forrarla para no estropear la pasta pero quería que vieran igual miren pasa nada todo se puede nada más es cuestión de enseñarnos a manipular nuestra pasta y listo ya cualquier cosita ya nada más lo acomodamos y listo listo ya acabamos ahora vamos a hacerle el gorro de una vez tenemos que esta cucharita son 44 gramos hacemos una perita y la vamos sacocando igual hasta donde ustedes vean que ya le queda al santa hasta ahí lo dejan y también lo hacen lo largo que ustedes quieran de arriba vamos a ponerlo hasta ahí porque para que vaya lo de alrededor bueno voy a ver un poquito más muy poquito no me lo voy a adelgazar para que a la hora de que le ponga el blanco no quede tan grueso te tan pesado más bien porque como son esferas pues tratamos de que no queden tan pesadas así y le pueden hacer forma para donde quieran yo este lo bajé mucho porque le traté de dejar aquí un poco plano porque aquí es donde le voy a meter la el colgadero este entonces así le di forma para arriba ahora voy a ponerle vamos a ponerle este de una vez para que vaya secando ahí junto con miren miren ahí lo hundí para que vaya secando junto para que se vaya uniendo con la pasta cuando la pasta seque se va a contraer va a reducir entonces lo va a agarrar bien y ahora vamos a ponerle vamos a hacerle la barbita mientras mientras este orea orea un poco voy a ir sacando la pasta blanca aquí tengo dos gramos de pasta blanca y lo único que hago es irle dando forma alargadita al tamaño que nosotros queramos la podemos medir incluso miren hasta donde ustedes quieran también lo que podemos hacer a veces también lo que hago es que la estiro un poquito no tan delgada y luego con algo redondo saco una saco una rueda un círculo y lo parto la mitad también eso me ayuda a veces con cualquier cosa que tengan ahí chica una tapadera de algo y sirve miren y esto ya nos da un poco más la forma entonces igual y le sirve más y lo vamos midiendo si esto está bien le ponemos pegamento y lo vamos pegando y con una herramienta le vamos dando como si fuera cabellito le hacemos unas marquitas como si fuera cabellito unas rayitas así así jalando levemente hacia abajo pero sin rasgar miren así se ve verdad bueno ahora le vamos a hacer los bigotitos antes yo le voy a poner una pequeña naricita porque no me gusta desnarizado jejeje entre medio y de ahí también me voy a basar para el bigotito ahí está ahora voy a agarrar dos pequeños pedacitos de pasta para hacer el bigote estos son muy pequeñitos entonces nada más es hacerlos picuditos unas peras alargadas pero no tan gordas ni tan gruesas cuiden su pasta tapenla bien porque se seca muy rápido y entonces de la nariz hacia un lado ya nada más le doy curvatura hacia hacia allá hacia cada lado y también le hago marcaciones pequeñas como de cabellito y ahora vamos a ponerle alrededor del gorro el del rededor del gorro lo pueden hacer igual como lo hice con el mono de nieve o lo hacen así normal estiran una una tira larga lo grueso que ustedes quieran pero recuerden que entre más grueso está más pesado entonces hay que tratar de que no esté ni muy muy ni tanta estos quedarían muy livianos con un foamy moldeable pero pues si a veces es un rollo trabajar con foamy moldeable porque o se seca muy rápido o este o a veces ya viene seca cuando la compramos entonces pues la verdad a veces pues prefiero mejor la pasta aunque si está un poco más pesada pero ya que seca ya no está tan pesada miren ahora voy a poner aquí entre los dos casi llegando a los ojos voy a cortar los excedentes y lo que podemos hacer aquí es igual picarle como le piqué con lo de las con lo de las piñatitas o yo tengo unas herramientas que son unos pellizcadores y igual le puedo ir dando forma con el pellizcador miren ya le queda otra forma con el pellizcador bien pues ahora estoy estirando pasta negra para ponerle su cinturón de preferencia se pueden dejar secar sus piezas es mucho mejor porque si no las dejamos secar entre una y otra pieza este pues corremos el riesgo de que se salga por ejemplo la cabecita que es lo más que es lo más delicado se deja secar y ya pueden trabajar más a gusto bueno pues ya le puse el cinturón y aquí enfrente le voy a poner una hebillita que hice con una ruedita del mismo le hice también este lo hice rodetito así también y luego ya nomás lo junté y ya hice la ruedita como una hebillita ahí y ese es todo del santa miren voy a dejar ah no es cierto me faltan las manos perdón 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 bueno pues con dos con dos gramos de pasta para la para la manguita 2 gramos y para para la manita una gotita nada más porque está muy pequeñita y le hice igual para el rodetito de la manga para la manguita es un pedacito estirado también un cilindrito y lo vamos a poner alrededor son dos gramos de roja la otra es al tanteo porque pues es una gotita chica pequeña y con el pellizcador igual le vamos a hacer varios pellizquitos estos pellizcadores sirven mucho les digo que yo tengo mucha mucho vicio de comprar cosas porque me encanta como quedan las texturas más más rápidas pero pues cuando no se puede con un palillito con cualquier cosa se puede miren qué hermoso quedó me faltan ponerle sus orejitas se me hacía raro quedé media media sonza con la con la enfermedad entonces este pues hay una disculpa ando más sonza que de costumbre vamos a pegarle bien esta no pego bien listo ahí está y vamos a ponerle sus orejitas es que a veces no sé hasta dónde me llega el gorro y luego después ando batallando porque este se me cae y no me gusta que que las orejas le queden todas aplastadas entonces mejor se las pongo después listo 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 ahora sí ya está completo ahora sí ya está completo miren queda muy bonito y no pesa tanto eh ahorita está fresco ya que sé que va a pesar menos bueno pues ahora vamos a hacer el osito miren yo ya hice mejor primero el hoyito para que entre porque tiene esto entonces ya mejor le hice primero el hoyito y ya voy a forrar es mi bola igual doble cero y acuérdense 4 gramos de masa y lo vamos a forrar bueno pues este ya está ahora vamos a ver lo que vamos a hacer ahora es con el cepillito darle una textura con el cepillito para que esté así chinito bien ahora con dos bolitas pequeñas vamos a ponerle las orejitas vamos a ponerle las orejitas todas estas pequeñitas son al tanteo porque pues no tengo una medida exacta porque están pequeñas ahí está y le podemos dar poquita textura la textura traten de que no vaya a dañar la pieza entonces así despacito 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 bien ahora voy a ponerle su boquita este si es un gramo de masa un gramo y hacemos un pequeño cilindro lo aplanamos un poco le damos así como curvatura así como le dejamos ahí como tipo una pancita y adelante así más o menos y ya vamos a ponerle su pegamento y ya y aquí le voy a hacer una pequeña boquita nada más que de tanta herramienta que tengo aquí ya y ahora ando ya perdida con tantas cosas le hice una boquita así y le vamos a poner una naricita me quedo muy grande ahí va miren bueno ahora le voy a poner vamos a hacer el gorro igual que el del mono de nieve igual que el de santa ese ahorita lo vamos a acomodar las manitas solo son unas gotitas es un gramo de masa y le vamos a hacer una cortadita de ladito otra derechita y sacamos un triangulito para sacar un dedito como si fuera ahora sí que una garrita y la vamos a pegar miren miren también le hice su gorrito igual con el pellizcador y ya está esta que tiene de diferencia miren esta la hice en rosa con lila y esta lila con rosa y solamente le falta su noche buena que es esta aquí abrazándola si se la voy a pegar luego les voy a hacer un video de puras flores unas las hago con molde otras sin molde entonces ahí les voy a les voy a hacer uno de puras flores porque ya ya este me han pedido varias de flores la puse así como si la estuviera agarrando con las dos manitas y ya está lista miren esta ya está seca ya pesa mucho menos entonces pues ahí tienen dos modelos nunca hago las cosas igual porque me gusta darles dos modelos no creen que porque quiero cambiárselas me gusta darles varias opciones de un solo proyecto me gusta darles varias opciones y el santa le puse aquí su noche buena se la puse en el gorrito entonces esa se la voy a poner ahorita aquí como ustedes la quieran este es con gorrito este con noche buena sin noche buena miren ya ustedes deciden cual como la dejan si voy a ponerle a este su noche buena que yo si le puse y miren siento como que levanta un poquito más además no sirve de adorno en el arbolito pues eso es todo amigos este es igual que el que les enseñe nada más es un poco más grande también igual miren es todo igual nada más no tiene gorrito porque este lo ocupo vamos a hacer voy a hacer un colgante para la puerta y ocupo muchos entonces este ya saben como va para más o menos darle una idea y nos vemos en el próximo video espero les hayan gustado este estaré presente con primero dios con otras cosas este quiero hacer una corona quiero hacer un árbol quiero hacer varias cosas entonces igual a ver si me da tiempo se me va a pasar la navidad y yo ahí verdad pero voy a estar tratando de hacerlo más que pueda un saludo un abrazo bienvenidos este a su canal siganme siganme compartiendo por favor ya que quiero pasar de los mil ya casi llegamos pero quiero hacer videos ahí en direct en vivo y en directo con ustedes para conectarnos de vez en cuando echar una platicada conocernos pero de repente pues este no puedo todavía porque me dice que tengo que tener más de mil suscriptores entonces pues ayúdenme a compartir y espero y que pronto pronto lleguemos a más más de dos mil a más de tres mil y así sucesivamente entonces por favor denme un like regalenme un like por favor y recomiendenme con sus amistades si les gustan mis trabajos y pues ahí estoy un abrazo de su amiga Estela Guerrero y este es su canal muchas manualidades Estela Guerrero hasta el próximo video adiós y y y y